Hola, muy buenos días. Seguro que te acuerdas de lo que ocurrió en España durante los años 1808 a 1814, ¿verdad? Sí, hombre, que vino Napoleón Aito flipado sacando su género pro del Total War y trayéndoselo a la península. Menudo lamer. Pero bueno, con el tiempo empezamos una guerra de guerrillas que acabó con la tontería francesa en nuestro territorio. Eso sí, en medio pasaron muchas cosas y hoy vamos a conocerlas. ¡Empezamos la historieta de la leche número 40! Felicidades a todos, que hemos aguantado bastante. A ver, como siempre vamos a enterarnos de qué narices está pasando por el mundo. En Francia han tenido su famosa revolución y ahora tienen a Napoleón manejando el cotarro. Y va el tío y nos pregunta que si volvemos a ser aliados como en los viejos tiempos. ¿Y qué le dijimos? Pues que claro, tío, aquí éramos fans de sus tortillas y de Légard de Cartier. Y en ese pacto firmamos una cláusula que ponía España, que es la hostia, declarará la guerra a sus vecinos de las toallas y las alfombras si no paran de ser aliados de los ingleses. Al poco rato, Napoleón llamó a los portugueses y les dijo, a ver, ¿qué habéis decidido? ¿Seguís siendo colegas de los de la isla? A lo que respondieron. ¡Sí! Había que hacer una pregunta que supiera que fuera esa la contestación porque si no iba a quedar fatal. Bueno, pues nada, a los españoles nos daba un poco igual. Lo que pasa... un momento. ¿Portugueses? ¿Amigos de los ingleses? ¿Nuestra cláusula? ¿Pero qué se han creído esta gente? ¡A la guerra! Pues sale, empieza la guerra de las naranjas con una duración de 18 días en donde España entrará en territorio portugués. Pues bastante fácil, ¿eh? Te lo digo. De hecho, este conflicto lo ganamos y Portugal nos cede varios territorios que teníamos en disputa. Ah, y se llamó de las naranjas porque en un asedio a una ciudad portuguesa, uno de los jefazos españoles le empezó a enviar naranjas de la zona a la reina. En plan, porque se aburría, tipo su venir. Bien, Napoleón, gracias a tu cláusula hemos ganado una guerra. Vamos, sigue así. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? ¡Que estamos en racha! Pues necesito dinero y todos vuestros barcos porque quiero ir donde los ingleses y petarle los cacas. Mmm, bueno, pues vale, coge todo lo que quieras. 1805, Batalla de Trafalgar, Inglaterra nos pega una paliza, que flipas a franceses y españoles. Esto es un desastre, porque acabamos de perder con la tontería muchísimos barcos. Y los territorios de América, como se pongan tontos con eso de la independencia, ¡ay, ay, ay, que vamos a tener transportes! Pero espera, 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 a ver, que Napoleón se ha picado y empieza un bloqueo comercial a la isla inglesa. Lo que pasa es que Portugal sigue comerciando con ellos. Así que España negocia con Francia para dejar pasar sus tropas, que se junten con las nuestras y los dos junticos, reventamos por fin de una vez por todas a los aliados los ingleses y así Inglaterra no tiene que comerciar con nadie, estáis que dan pobres y llorando en una esquina. Pues no se hable más, si esto dices que funciona, venga. Franceses, adelante, tira, Portugal está ahí, tira, está... Tres horas y casi no llegas, cambios a Santiago, y luego para abajo. ¡Uy, qué lentos son estos gabachos! Pasan cinco meses y los franceses no aparecen por la frontera portuguesa. Anda, mírales qué majos, si se han quedado en Burgos, Alamanca, Pamplona, Barcelona y otras ciudades así pros. Vale que se come bien por allí, pero venga, a luchar, no me seáis vagos, ¿eh? Lo que pasa que de allí nadie se mueve, todo es un poco sospechoso, así que Godoy, que es el primer ministro del rey, coge a la familia real y se la lleva a Aranjuez, por si hay que salir pirando para Sevilla, hacer el check-in y pirarse a América. Pero le pillan al pobre y ahí empieza un culebrón con abdicaciones, no sé qué, bababá, que termina con José Bonaparte, el brother de Napoleón, como rey de España. Así, vale, nos la han metido doblada, macho. Esto significa, por si no te has dado cuenta, que más o menos nos han invadido los franceses y está toda la cosa un poco chunga. Las tropas de Napoleón la están liando allí por donde pasan, además de que nos están dejando sin la poca comida que teníamos. ¿Qué cojones? El alimento también. Eso es la gota que colma el vaso, así que ya vale de pitorrearse de nosotros. En León y en Burgos empieza a haber revueltas que culminarán en Madrid con el levantamiento del 2 de mayo. Este cabreo de la gente fue mayormente porque Napoleón cogió a los reyes que teníamos y los exilió a Francia. Para que no diesen la lata por aquí, más que nada. Y ahora las tropas francesas venían al Palacio Real para recoger al hijo pequeño de Carlos IV, que se les había olvidado que existía. En plan, solo en casa. Sí, pero en un palacio, que ahí hay muchísimo más espacio para poner trampas, hay con canicas y cosas de esas. Y claro, los madrileños se enteraron y se apelotaron ahí para que no los raptasen. Pero les sirvió de poco porque los soldados empezaron a tirar cañonazos contra la gente. Así que los ciudadanos se fueron a casa, pillaron lo primero que tenían a mano, ya fueran navajas, cuchillos, piedras, agujas, spinners, las otras navajas... A ver, las otras... Y de todo. Con todo este pertrecho se empezaron a dar de leches contra los franceses. En el cuadro de Goya, pintado seis años después de este suceso, se puede ver un poco cómo fue la movida. Pero espera, espera un momento. ¿No eran franceses? ¿Qué hace el tío ese con un turbante? Sí, ahora que lo dices parece un popuri de gente ahí. Es como los reyes magos, pero saliendo de un actor o algo así. De un actor, del premier. No, hombre, no. Esos son los mamelucos que Napoleón se nos había traído de las raves de Egipto. De hecho, el guardaespaldas más pro que tenía buena parte era uno de ellos. Pero bueno, que al final la revuelta se fue a la mierda porque nos aplastaron. Y una pequeña curiosidad, seguro que has estado en la plaza 2 de mayo de Madrid. Bueno, pues el arco ese todo cutre que hay en medio es donde estaba la puerta del parque de Monteleón, que era un cuartel. Un lugar donde los madrileños consiguieron aguantar bastante la rebelión. Pero que al final, con la vejésima oleada o así, no pudieron resistir y parbaron. Y en esa batalla está basada el cuadro de Sorolla este. Así que cuando volváis a la plaza esa a hacer botellón, pensar que sobre esos metros cuadrados hubo una escabechina que flipas de franceses y españoles. Intentad no ensuciar mucho la street. Y una cosa más. Manuela Malasaña, que si eres de Madrid también te sonará. Era una niña de 17 años que murió fusilada en la defensa del parque ese. Y se ve que era todo conocida en su barrio por ser muy maja y happy. Así que más de 100 años después se decidió cambiar el nombre del barrio de las maravillas a barrio de Malasaña. Moraleja, intentad ser buena gente y así los droides del futuro le pondrán tu nombre a un sistema operativo o algo. Pero lo peor de todo no fueron las batallas estas del 2 de mayo y tal. Ya que hubo represión de los franceses. Y puf, os la podéis imaginar. En los días siguientes se cargaron a unos 500 madrileños en plan revancha. Y para enseñar al resto de España de lo que pasaría si la gente se ponía tonta. Pero esto no hizo otra cosa más que calentar los humos de la península y la guerra de guerrillas empieza. Pronto las cosas para los españoles van bastante bien y poco a poco les vamos echando. Además de que cuando ganamos la batalla de Bailén, el 19 de julio de 1808, lo que yo fue la repanocha, 2.200 muertos y 17.635 prisioneros franceses contra 243 muertos, que vale, son muchos pero menos que los suyos, y 737 heridos. ¡Le pegamos una paliza de las buenas! Joder hermanos, somos unos cracks y en unos meses ya les habíamos mandado por arriba del Ebro. Aunque no todo era tan bonito. Y os pongo el ejemplo de Bilbao, que se rebeló contra los franceses queriendo poner a Fernando VII como su rey. Pero los franceses les ganaron la batalla, entraron y saquearon la ciudad. Por lo que el ejército de los gallegos tuvo que venir a ayudarles y liberarles. Pero luego volvieron otra vez los franceses, la conquistaron y la saquearon de nuevo. Y tampoco quedaría mucho de la última vez que la robara, que ansias. En 3 meses cambió 6 veces la ciudad de manos. A finales de ese año la dificultad de la reconquista se nos va a poner en ultra hardcore, ya que el mismísimo Napoleón, cansado de que no le quisiéramos, trae a su ejército más pro comandado por él mismo en persona. Son más de 250.000 soldados que en ese momento eran lo mejorcito del mundo. Y claro, eso para nosotros era demasiado, too much my friend. Además de que aún no nos habíamos aclarado ni nosotros sobre quiénes eran los líderes de la rebelión y qué iba a pasar después y ganábamos, pues de un cachondeo eso. Así que con todo este cóctel nos aplastaron. Pasaron por encima de nosotros, ¿eh? Y del ejército inglés, que no os lo había dicho, pero había desembarcado en varios sitios y estaba ayudándonos en la península. Un claro ejemplo de que el servidor no estaba balanceado lo tenemos, por ejemplo, en la batalla de Uclés. ¿Qué? Si eres de cuencas, espero que te suene. Y es que nos cayó la del pulpo. Pero una cosa que se quedó grabada en la mente en los derrotados fue cómo se comportaron los soldados franceses después de la victoria. Ya que degollaron a todos los prisioneros, a los monjes les trataban como animales de carga y a 300 mujeres las violaron y luego las quemaron vivas en la iglesia del pueblo. ¿Lo ves? ¿Y tú qué te quejabas de las celebraciones de tu colega cuando te mete un gol en el FIFA? Los franceses celebran sus victorias muchísimo peor. Napoleón sigue con sus movidas por la península, pero le llaman de París y es que el Imperio Austriaco le acaba de declarar la guerra. ¡Uff! Gracias a Dios. Nos acaban de salvar los centroeuropeos. Al irse Napoleón y sus chetos, nosotros aprovechamos para contraatacar, a ver si conseguíamos alguna victoria de esas épicas para motivar al resto de los indecisos. ¡Y por fin llegó! Es nuestro momento. Nos vamos a enfrentar en la batalla de Ocaña, que está en Toledo, a finales de 1809. Además, pinta bien la contienda, porque he estado contando y tenemos más hombres que ellos. Así que espero que ganemos. ¡Uff! ¡Qué nervios! Y como no lo sé todo, voy a coger el Wikipedia, lo imprimo y voy a leer a ver qué tal. ¡Uff! Rezad todo lo que sepáis, chavales. Fin de la batalla. En las filas españolas todo fue confusión y pánico, siendo impotentes los jefes y oficiales para contener la dispersión. ¿Pero esto qué significa? ¿Que hemos ganado y que no son capaces de controlar la fiesta o cómo? ¡Ah, vale, no! ¡Hostia, pues nos han pegado una buena tunda, eh! Una curiosidad de este enfrentamiento es que en las tropas españolas se encontraba un soldado que años después viajaría a Chile y lo independizaría. Considerado uno de los padres fundadores de ese país. ¡José Miguel Carrera! Pero es que fíjate, vamos a hacer un pequeño incienso de esos, inciso eso, que a este en esa batalla le hirieron y lo mandaron a Cádiz para curarlo. Y allí conoció a José de San Martín, que por si no lo sabes fue una pieza esencial en la independencia de Argentina y Perú. ¡Malditos franceses! O sea que a lo mejor si hubiéramos ganado esa batalla algunos países sudamericanos no nos habrían echado tan pronto. ¡Who knows my friend! Pero espera que esto no es todo porque además Francia decide separar a España. ¡Jolgorio! Cataluña directamente se la agencian como un territorio francés más. Y a Aragón, Navarra y País Vasco los hacen mini gobiernos militares que rinden cuentas directamente a París. Sin pasar ni nada por el rey de España. Es decir, que Napoleón maneja todo el cotarro. Y con estas nos quedamos hasta que tres años después los ingleses, portugueses y españoles, aprovechando que Napoleón estaba llevando todos los refuerzos posibles a su guerra loquísima contra los rusos, se juntan y consiguen derrotar a los franceses en Arapiles, que está ahí en Salamanca, en 1812. Y desde ahí empiezan a reconquistar todo el territorio. Y ahora una pequeña curiosidad que pasó en mi querida Burgos. Las tropas francesas se hicieron fuertes en el castillo de mi ciudad. Y ya cuando vieron que todo estaba perdido y que la city iba a caer, decidieron que era el momento de la retirada. Pero no sin antes poner un porrón de dinamita in the castle y alea, tomad por culo castillo. Y eso queda todo chulo. La explosión fue tan hardcore que casi todas las vidrinas originales de la catedral se hicieron añicos. Ok, pero no pasa nada, ya está todo perdonado, eh, que ya sabemos cómo son las guerras. Tanto locas. Luego conseguiremos otra victoria súper importante en Vitoria y poco a poco subiremos hasta Burdeos. Y porque Napoleón se rinde a Fernando VII, eh, que si no, te lo digo yo, que tomábamos París. Ay, que lo teníamos a tiro de piedra. Con la victoria en la guerra, España volvió más o menos a la normalidad. Aunque, pff, tenías que ver cómo estaba el país. Los franceses habían dejado las ciudades por las que habían pasado todos reventadas y expoliadas. De hecho, no solamente los franceses nos dieron por culo. Ya que los ingleses, a la vez que nos ayudaban, aprovechaban para conseguir ciertas ventajas en el futuro. O lo que es lo mismo, destruían las cosas que teníamos pros. Como es el caso de la industria textil de Béjar, que como era competencia a la inglesa, pues a la pusión dinamita, a tomar por culo todo. O incluso la fábrica de porcelana madrileña. El hambre, por su parte, también hizo acto de presencia, cargándose a la mayor parte de rebaños de ovejas, porque la gente necesitaba comer. Así que, adiós lana. ¡Un desastre! En 1815 la deuda del Estado ya era unas 20 veces más alta que los ingresos anuales del Estado. Por no hablar de que casi todos los territorios que teníamos por América habían aprovechado el conflicto y los teníamos en pie de guerra. ¡Pidiendo su independencia! ¡Thanks, Napoleón! ¡Hero es el mejor! Y, para terminar, dos cosas. En mitad de este conflicto contra los franceses se crearon las Cortes de Cádiz. En donde se escribió la primera constitución española. ¡Vamos! Pero solo estuvo en vigor de 1812 al 14. O sea, dos años. ¿Por qué? Pues porque luego, cuando llegó Fernando VII al poder, dijo Mira, checho, a mí no me vengáis con estas cosas tan modernas y de que sois todos iguales, ¿eh? ¡Maito hippies! Y eso que había jurado que la iba a acatar. ¿Qué voy a acatar yo, hombre? Si se lo dije para que me dejaran otra vez sentarme aquí. ¡Arrestad a los liberales esos! ¡Me cago en la leche! ¡Tontos! Así que muchos se tuvieron que exiliar a América. Ni un rey medio normal que nos toca. Todos son retardes, ¿o qué? Y otra cosa curiosa que tengo que contaros es la de los héroes de la guerra de guerrillas. Que fueron muchos, pero voy a comentaros tres de ellos. Empezamos con Agustina de Aragón. Una mujer que estaba cuidando a los heridos en el asalto de Zaragoza. Que al ver que ya no quedaban defensores en pie y que los franceses iban a entrar en la ciudad. Consiguió lanzar un cañonazo a las tropas que venían corriendo. Y estas, creyendo que era una emboscada, pues pues se piraron para atrás. ¡El empecinado! Este fue la hostia. Actuó mayormente en Castilla y se volvió rebelde al ver como unos soldados violaban a una niña en su pueblo. Después juntó a sus colegas y empezó a joder a los franceses. Y tanto fue el porculo que dio que Napoleón nombró a un general francés cuyo único objetivo era el de encontrarle y acabar con él. En plan enemigo a las puertas. Pero como siempre se le escapaba, el francés optó por secuestrar a la madre del empecinado. Lo que pasa que Juan Martín Díez, que es así como se llamaba este héroe de la independencia, amenazó con fusilar a 100 prisioneros. Y los gabachos dijeron, vale, 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 dejamos a tu familia en paz. ¡Qué amote! Lo que pasa que el final de este hombre es para echarse a llorar. Cuando volvió Fernando VII y pasó olímpicamente de la constitución, el empecinado decidió declarar la guerra a él también. Las cosas fueron bien, pero hombre, luchar contra todo un estado es difícil. Y al final fue capturado camino a Portugal. Y eso que tenía un permiso especial del rey y que habían llegado a una especie de pacto. Así que se lo llevaron a Roa, que está en Burgos. La gente de ahí le apedreó un poco, pero él consiguió romperse los grilletes. Y casi se escapa, pero al final la orca acabó con él. Lo enterraron allí, aunque luego finalmente se lo llevarían a Burgos, donde hicieron este monumento tocutre. Por cierto, ¿eh? Un poquito más de currado, un poquito, ¿eh? Solo un poquito, ¿sabes? Que no sea eso yo que sé. Playdog. Por lo menos espero que uses mucho la palabra empecinarse. Porque el significado que se da actualmente es gracias a él. Antes esa palabra servía para referirse a algo sucio. ¡Madre mía! Ojalá que cuando me muera también cambie el diccionario por mí. Y que chelero signifique algo en plan épico, la hostia, súper guay. Ejemplo. Me he comprado un skin para el Day of the Fit 2 que, buah, está todo chelero. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Y que empiece por X, por favor, que así le da un toque más exótico. Ok, pues después de estas tonterías, por último, tenemos al cura Merino. ¿Cómo? ¿Un cura? Ah, ya entiendo el término de dar una hostia. No, achorrao, no viene de eso. A pesar de ser un sacerdote, el tío se cansó de ver cómo los soldados humillaban a la gente y decidió que ya valía de tanta tontería. Sus hazañas también son bastante guapens, en plan ganar contra el doble de enemigos, emboscadas, etc. Pero los últimos días, ¿cómo no? Al final tuvo que pasar en el exilio, muriendo en Francia, aunque ahora está enterrado en Lerma, que está en Burgos. ¡Vamos ahí! ¡Ese Burgos! No les hacemos ni caso cuando están vivos, pero oye, que los entierren cerquita, que así ya hay publicidad. Hay muchos más personajes interesantes como estos, así que si queréis más info, ya tienes entretenimiento. Así que ahora que tenemos más o menos la guerra clara, vamos a ver de qué va a ir la próxima historita de la leche. Y es que es especial, porque la escribí hace más de un año para la sección de Top 5. Pero viendo que no os mola casi nada esa sección, no sé por qué, si están guapísimos, he decidido traerla aquí. Y es que muchos famosos han tenido muertes extrañas, pero algunos, madre mía, si es que solo le faltan aliens ahí en su historia oficial. Así que el próximo domingo vamos a ver cinco casos, esos que dices, what the fuck is going on, my friend. Tranquilos, que aunque algunos te suenen, vas a aprender alguna cosita así para el ligoteo ahí, aunque no sabías que tal, no sé cuál. Tira, madre mía o freak, me voy. ¡Ala, la, la! Venga, tíos, una somanta de abrazos y hasta luego, locopixas.